Vamos a ver el sabroso, y se devorna, con su sabote saca, agarra su fuente, y ha llegado a veros, los mensualdores, Raza Toca, el famoso Garman Vente, ese pisante chucha, ese lópez, el final de con truco travieso, Ese es mi bello querido coche, es solidario, la famosa tienda, ese cocho, ese chila chile, Tócale cumbia, tócale cumbia sabrosa, Baile, que baile, vamos a bailar sabroso, dale bonito padre, O veros, vamos a veros, sabroso, zane, zanete, zame, 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 Ese, en inglés bierza, 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 S badicias bierza sabroso, y transferringiste, No gewe polyg NEW Armenian, ¡Vamos! ¡Vamos! Dicen las señas, andamos. Paredes, pintamos el color de la Zalocas, y nunca pueblas. Y ahora representamos el famoso pisote Chucho Nóptil, sin antiguo truco travieso, es cigüeña, fueñito, goce y goce, es solitario de hormiga, es el solitario de hormiga, es el solitario sin cuencho, es el chinaquiles, es vecinas, el bombillo de arrafo, que me conoce un buen rector, es el paya, es el catarro, rompes el gato, es el ikigo, el cuerpo, ¡ay, caramba! es el carnal, que me voy a cambiar, y se llama. Sonido, tiene nada de la leyenda, tiene que saber, una rosa roja, con los espadones, sonido, la leyenda, la leyenda, la leyenda, no nos hay, 여기는 también, la música bonita, la música sacronosa. Queremos un imán, queremos seguir adelante, ику, caballeros.